...reacciones a esta hora, tenemos contacto con la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Guilliana. ¿Cómo estás? Diputada, quisiéramos obviamente conocer su reacción a la renuncia del Ministro del Interior y a su parecer, a partir de esta decisión, ¿qué debiese ocurrir con la acusación constitucional en el Senado? Bueno, fracasa la operación política del Gobierno para buscar salvar a la hora ex-Ministro del Interior, Víctor Pérez. Ahora vemos una nueva operación, a mi juicio, para buscar, digamos, desvincular al Gobierno de la evidente responsabilidad política que existe, que le cabe al Ministro de la Violación Sistémica de Derechos Humanos en nuestro país. Y en ese sentido, espero que el compromiso de la oposición se mantenga en el Senado, con la defensa irrestricta de los derechos humanos en nuestro país y haciendo valer las responsabilidades políticas que continúan cabiendo en el ahora ex-Ministro del Interior, pese a su renuncia. Diputada, el propio Ministro y el oficialismo dice que esta acusación lo único que buscaba era dañar al Gobierno, el ex-Ministro dice que él toma esta decisión para que, obviamente, no sea un obstáculo en esta que sería una finalidad hoy de la oposición. ¿Cómo usted responde a eso? A ver, las más de 400 víctimas por daños oculares, los más de 8.000 casos de violaciones de derechos humanos documentados en nuestro país, una evidente diferenciación ideológica a la hora de reprimir la manifestación, el trato privilegiado que se le ha dado a Carabineros, la vulneración sistemática de derechos humanos a los manifestantes en nuestro país, creo que justifica más que de sobra la acusación constitucional contra un Ministro del Interior que no ha sabido hacer su trabajo frente a un Gobierno, que ha sido incapaz de entender que el respeto de los derechos humanos es un compromiso irrestricto y básico para el desarrollo de cualquier democracia. El Ministro busca, digamos, insisto, separar la responsabilidad que le cabe de la responsabilidad del Gobierno, pero me parece que esto no es posible. Continuaremos la acusación constitucional en el Senado contra ahora un ex-Ministro y esperamos que el Gobierno haga mejor su trabajo, que garantice seguridad, pero con respeto a los derechos humanos para todos los ciudadanos de nuestro país. ¿A su parecer siguen estando los méritos más allá de la renuncia? Es que la renuncia no tiene absolutamente nada que ver con los méritos de la acusación. Si el Ministro desea reconocer, mediante su renuncia, su responsabilidad en la violación sistémica de derechos humanos, qué bueno por él, me parece que es un acto de noble reconocimiento. Sin embargo, eso, por supuesto, no quita en ningún caso que tanto la Cámara de Diputados como el Senado deba hacer su trabajo. Aquí hay responsabilidades políticas en nuestro país que es necesario esclarecer a propósito de la mantención de un Estado de Derecho y de un régimen democrático que se hace cargo de los errores que se cometen. Y en este caso, el Gobierno ha cometido uno tras otro, siendo no solamente cómplices, sino que autor, mediante las fuerzas de orden y seguridad, de una crisis de derechos humanos, de la crisis de derechos humanos más grande en nuestro país, desde la dictadura militar. Y me parece que frente a eso, la oposición no puede quedar silente. Diputada, recién conversábamos también con el diputado Asensio, que planteaba una duda si efectivamente él, al estar suspendido, podía renunciar a su cargo. No sé si esa es una tesis que se maneja en la oposición de analizar, de efectivamente ir. Él hablaba de precisamente preguntar a Contraloría si es que eso se podía hacer y cómo podría eso influir, podríamos decir, en el Senado, sobre todo en la votación de la oposición constitucional. Bueno, sorprende la rápida renuncia del exministro del Interior. Entiendo que sorprende también a la moneda, también sorprende evidentemente a la oposición, en lo que yo insisto, una búsqueda por separar la responsabilidad política de la responsabilidad que le cabe al Gobierno. Habrá que ver si es que efectivamente un ministro ya suspendido puede renunciar. Le quedará Contraloría a pronunciarse al respecto. Efectivamente son algunas de las tesis que se manejan en la oposición para ver cómo seguimos. Pero me parece que lo importante es concentrarse en el paso que ahora va al Senado. Yo espero que esa unidad que mostró la oposición para defender los derechos humanos de las personas y esclarecer las responsabilidades políticas que se manifestaron en la Cámara, vuelvan a repetirse en el Senado. Y esto, en definitiva, no queda impune. No se negocia con los derechos humanos, no se negocia con la impunidad. Y me alegra que la oposición haya actuado de forma tan clara en esta oportunidad. ¿Y usted cree que esa unidad se va a repetir en el Senado? Espero que sí. Habrá que ver el pronunciamiento del Senado, pero yo insisto en que en ningún caso la renuncia tiene algo que ver con el mérito de la acusación y por tanto la responsabilidad política aquí debe ser esclarecida y el Senado debe renunciarse en ese sentido. Diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática, le agradecemos el tiempo también y sus reacciones a este que es el hecho político, podríamos decir, de la jornada de la renuncia, el ministro del Interior, luego también de aprobarse la acusación constitucional en su contra. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas tardes. Nos vemos. Muchas gracias por la invitación.